Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré Cantaré Oh, oh, oh No es blue, te pinto de blue Felicia, te estaré en azul Y volando, volando, feliz yo me encontro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja del espacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh No es blue, te pinto de blue Felicia, te estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, 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 oh No es blue, te pinto de blue Felicia, te estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos en la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh No es blue, te pinto de blue Felicia, te estaré en azul Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh No es blue, te pinto de blue Felicia, te estaré en azul Felicia, te estaré en azul